¡Suscríbete al canal! Bienvenido a un ritual de conciencia, donde intentaremos acercarte a un momento sagrado, danza, arte, visuales, sonidos, ambientes, palabras y magia. Nuestra dualidad corresponde al efecto equilibrio, luz y oscuridad. Transponaremos en un ritual toda esta energía para sincronizarla a nuestro ritmo. Vivimos un momento humano lleno de trascendencia en cada una de nuestras decisiones y poco mencionamos nuestra parte dual. El ritual de la vida, nacer, desarrollar, soñar y trascender. La danza de la vida, existir, tomar conciencia y fluir. La música que nos acompaña, nos influye. Somos creadores de nuestro universo. El ritual de rituales. ¡Aclóquenme! 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 La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara Gracias por ver el video. 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 Gracias.